Las medias verdades se convierten en las peores mentiras y eso tristemente se da en la iglesia. Que a veces algo cierto lo unimos a algo falso y eso hace muchísimo daño a los demás. Ese es el caso por ejemplo de María Magdalena que uniendo dos versículos se ha llegado a la conclusión errónea de que es una prostituta y por muchos siglos así se ha creído. Ha tenido el concilio Vaticano II que aclarar muy bien de que María Magdalena no era ninguna prostituta. El evangelio de este día habla quién era María Magdalena. Dice así Marcos 16 del 9 al 15. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena. Y ojo aquí dice de la que había echado siete demonios. Primer dato Marcos 16 9 al 15 María Magdalena de la que Jesús había echado siete demonios. Eso es cierto había echado siete demonios de ella. Pero aquí ya algunos hacen como conclusiones. ¿Cuáles eran esos siete demonios? Algunos dicen los siete pecados capitales. Pero luego se tergiversó uniendo este texto de que había expulsado de ella siete demonios al texto de Lucas 7 36 50 en donde se habla de que Jesús va a Betania y una mujer y ahí dice pecadora pública le estaba ungiendo los pies. Pero ahí nunca se menciona el nombre de esta mujer nunca se menciona de que era María Magdalena. Pero ahí fue el error histórico grave que se unió Marcos 16 9 15 con Lucas 7 del 36 al 50. Y ahí entonces se concluye erróneamente que María Magdalena es una prostituta. Se le habían expulsado siete demonios y era una pecadora pública. Erróneamente. Repito, uniendo algo real, verdadero, siete demonios, a algo falso, pecadora pública. Hay que tener cuidado con este tipo de medias verdades en la iglesia, en los grupos, en las comunidades. A que esta persona llegó tarde, pero no necesariamente lo convierte en irresponsable por siempre. A que esta persona se equivocó una vez. Ah, pero eso no hace que se la excluya por siempre. El enemigo, y yo eso pienso en el caso de María Magdalena, el enemigo siempre quiere manchar aquello que Dios purifica, aquello que Dios elige, aquello que Dios salva. Y por eso, de hecho, María Magdalena le son expulsados de estos siete demonios. Y de ahí María Magdalena sigue de cerca a Jesús. Tanto así que Jesús la elige como la primera destinataria del mensaje de salvación. Del mensaje de resurrección. Eso es lo que cuenta el Evangelio de este día, que fue a ella la primera a quien se le apareció. Pero no podemos entonces mezclar la verdad con la mentira. Esto es algo que hace el enemigo. Querer manchar eso que Cristo ha purificado. Eso que Cristo ha limpiado. Cuidado con las medias verdades. Porque manchan, matan, ensucian esa imagen de Dios que ha dejado a cada uno de sus hijos. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén.